De Katherine O'Mirra Y la gente se quedó en casa Y la gente se quedó en casa Y leyó libros y escuchó Y descansó e hizo ejercicio E hizo arte y jugó Y aprendió nuevas formas de ser Y se detuvo Y escuchó más profundamente Algunos meditaban Algunos rezaban Algunos bailaban Alguno se encontró con su propia sombra Y la gente empezó a pensar de forma diferente Y se curó Y en ausencia de las personas que viven de manera ignorante Peligrosas, miserables, oportunistas Politiqueros sin sentido y sin corazón La tierra comenzó a sanar Y cuando el peligro pasó Y la gente se unió de nuevo Y oraron sus pérdidas Y tomaron nuevas decisiones Y soñaron nuevas visiones Y crearon nuevas formas de vida Y sanaron la tierra por completo Tal y como ellos habían sido curados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!